Deja el favor de entrevistarla, aquí está la señora con Laurita Sánchez, mi compañera, mi linda compañera. ¿Qué es la guayosa? ¿Cómo se le va? ¿Qué es la guayosa? 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 Ella tiene mucho tiempo, 25.000 colorcitos aquí en efectivo, pero lo más importante es que se va a ganar este aplauso de este público tan lindo que tenemos que estar entregar. Aquí está mi amor, Laurita si me hace el favor de tomarme la foto cuando le estamos entregando los 25.000 colores, ustedes pueden ganar nada más ya me digan Pico Multicolor todos los sábados en 107.1. Ustedes vienen acá todos los jueves, oficialmente entregamos los premios para que la gente vea que es totalmente real, ¿verdad? Que se llevan el premio y que están con nosotros. Recordarles que estamos en 107.1 Radio Actual todos los sábados, 7 de la noche. Y yo como soy el corto regalón, quiero regalar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!